Por mucho que me insistas no voy a cambiar de opinión Yo puedo volar y otras cosas del rollo bohemio Detrás del cristal distorsiona la realidad Llevándola más allá de la ficción Justo allá donde no hay nombres ni verbos Atrapa la idea, da igual quien lo oiga o lo lea No seré yo quien lo corrija con caligrafía Micho con el rigor de la RAE Tu verías que caen desde las tripas del bicho Y llegan al salón de tu casa entrando por la tele ¿Lo tienes? Pasealo como un perro y haz que vuelva Con el diario entre dientes con buenas noticias Lo mismo el rey muere y nos vamos de putas O lo mismo las putas vuelven y nos dan pasta Todo sea porque siga la fiesta hasta que metas la bata Cuidado que duele Uno, dos, todos los días el sol sale Y va a seguir así por siempre cachoburros Que le jodan al Nostradamus o al Einstein de turnos Que no está al horno pa' bollos con tanto mamatecla Ratón de biblioteca Relatos de Samuel Beckett sin puntos ni comas Y es premio Nobel, bitch, please no me jodas ¿Eh? ¿Que no entiendes lo que digo? Estoy mirando partículas de colores en el reproductor cuando escribo Normal que no vaya fino O que no atine con el hilo narrativo de la historia Y salte así de repente es Comedme la polla No es broma Un villano apuntando al presidente Con un bazooka a tres metros de distancia Salpicará a la policía y a toda su guardia Bonita estampa Recuerdos de mi infancia Mi primera paja O las primeras bragas que bajé en el retrete de un McDonald's Eh, una boa comiéndose un elefante Uh, ja, ja, ja Gracias por ver el video.